¿Qué pasa amigos y amigas? Bienvenidos otra vez, un placer tenerlos de nuevo aquí de vuelta Vamos a ir a inspeccionar un remolque, una trailer de un amigo Me dice que, bueno, para empezar recientemente le instalé unos cables adaptados ahí para que conecte su remolque Y me dice que al conectarlo su trailer no funciona, o sea no funcionan las luces Voy a hacer un video aquí corto para mostrarles Si ustedes igual no tienen diagrama eléctrico vamos a ver como ustedes pueden hacerlo en casa Sin necesidad de diagrama eléctrico ni nada Y aquí una de las cosas muchas veces que la gente me dice Oh acaban de poner un adaptador para conectar mi remolque y ya lo conecta al remolque y no funciona ¿Qué puede ser? Bueno, aquí por lógica Sin tener diagrama eléctrico ni nada, ir directamente al conector donde conecta la camioneta con el remolque Entonces ahí vamos a ver si tenemos corriente Porque muchas de las veces los carros más viejos no vienen con ese sistema Entonces hay que adaptárselo, entonces es un sistema que no está ahí originalmente Entonces pudiera ser que el fusible se quemó o algo por el estilo El conector de la trailer de hecho ese puede ser el problema, no necesariamente la camioneta Entonces vamos a ver eso y vamos a ver directamente si la camioneta, vamos a ver si el conector tiene corriente Significa que descartamos automáticamente que el lado del vehículo es el que tiene el problema Sino el conector de la trailer, del remolque Entonces vamos a ver eso, vamos a ver una inspección visual Que los cables no tengan síntomas de que tenga ahí, que estén sulfatados por la corrosión, cosas así Vamos a ver, vamos a dar unos tips ahí, vamos por allá Bueno de hecho aquí ya llegamos al lugar de mi amigo De hecho la trailer me dice que la compró nueva Pues en teoría no deberíamos tener problema, seguramente va a ser la camioneta Pero me dice que cuando la compró que le arreglaron algo aquí en esta conexión Pero vamos a ver primero Primeramente como les digo vamos a ver ahí en la camioneta esa Toyota que está ahí Vamos a ver primeramente si hay corriente ahí Que seguramente no va a haber, a lo mejor hay un falso contacto o algo que hizo Porque los cables cuando falsean hacen chispas Entonces no hay una corriente constante, puede quemar fusibles y todo eso Entonces vamos a ver eso, atacar eso Primeramente como les decía hacer una inspección visual Y como les digo este cable se lo acabo de poner a mi amigo hace poco Este tipo de conector ya viene adaptado para que nada más desconectar las calaveras, las luces Y conectarlo directamente sin pelar cables ni nada Entonces ahí no nos arreglamos a que quede un cable mal conectado Que hayamos soldado o algo así Aquí lo que voy a hacer como les digo Bueno aquí aparentemente los cables se ven bien, o sea es nuevo el cable como les digo Voy a checar aquí con el multímetro para ver si realmente tenemos corriente Y vamos para allá Bueno aquí prendimos la camioneta De hecho estamos viendo que si funcionan las direccionales de la camioneta en si La luz es el normal Ok pon la direccional derecha Pisa el freno Ok suéltalo Ok Bueno Mira aquí estamos hermanos y hermanas Este es un tipo de conector Más simple hay unos que están redondos depende Pero en todos los conectores siempre va a tener una tierra Como en este tipo de conector aquí tenemos el blanco con negro Ese siempre va a ser tierra y va a estar Y va a estar como quien dice expuesto Ese es el de tierra Vamos a conectar ahí Ok aquí para empezar Vamos a Lo voy a decir a mi amigo que prende las luces Prende las luces normales Y aquí estamos de vuelta Voy a tocar este de aquí Y seguimos teniendo 12 voltios allá Pueden ver la gráfica Lo suelto Va a bajar a cero Lo vuelvo a tocar Ok tenemos Ahí siempre tenemos 12 voltios Todavía tenemos los 12 voltios Voy a tocar el de medias Y ahí está Miren como oscila la gráfica Hacia arriba y hacia abajo Y esas son las intermitentes Va de cero a 12 voltios Voy a tocar El cable de hasta la orilla Tenemos ahí También Entonces Que me dice esto El cable de medias Oscila Y el cable de De la orilla también oscila Eso me dice que Que estas dos de aquí de la orilla Son Paradireccionales también Porque Acuérdense que las intermitentes Las intermitentes Hacen Hacen funcionar Las Las intermitentes En los En los cuatro lados Entonces Voy a decirle a mi amigo Que nada más Encienda la La intermitente izquierda Que por lógica Sería la intermitente izquierda Sería esta La intermitente derecha Sería esta de la orilla Entonces vamos a ver Vamos a pedirle eso a mi amigo Para checar Espero me estén siguiendo A lo que explico A ver si No les quedó duda Pero realmente Aquí no estoy usando Ni un tipo de diagrama Miren ahí Por ejemplo En la gráfica Tenemos cero Puede haber Variaciones Que es normal Voy a tocar El de la orilla Ahí como siempre Van a ver Tenemos la llave En encendido Pero sin el motor En marcha Pues ahí siempre Me va a dar 12 voltios Siempre Como pueden ver Ahí en la gráfica 12 voltios Ahora Por lógica Este que sigue Va a ser intermitente De izquierda Perdón Lado de chofer Miren como oscila Vieron Ahora si yo toco La derecha No me tiene que dar nada Por lógica Ahí tengo cero Voy a pedirle A mi amigo Que abra La intermitente Derecha Abre la intermitente Derecha Por favor Como pueden ver Lo tengo Puesto en el pin Y ahí lo tienen Amigos Miren Intermitente Derecha Lo quito Lo voy a quitar Entonces Que me dice esto Me dice que el conector Está bien Vamos a ver Vamos a ver El conector Como les digo Me dice mi amigo Que le hicieron Alguna reparación Ahí rara Vamos a ver Vamos a inspeccionar El conector Del remolque Nuevo Que compro Nuevo Vamos a ver Bueno hermanos Aquí ya conectamos La trailer Miren Aquí tenemos Una conexión Que conecta De la camioneta A la trailer Y de aquí Este masacote De cables Que pasa Adentro De lo que es El chasis De la trailer Y tenemos Otro conector Aquí Ese mi amigo Me dijo Que le hicieron No sé Algo raro Ahí Vamos a checarlo Ahorita Lo primero Que quiero ver Es Si tenemos Si de la camioneta Hay suficiente Contacto Aquí En esto Si pasa Corriente De aquí Aca Para asegurarnos Que esta conexión Este buena Vamos a hacer eso Y observen En mi gráfica Aquí en el En lo que es Mi multímetro Quiero que observen Bueno observen Ahí amigos Este lado Es el de la camioneta Ese es el de la camioneta Y dijimos Que este Este blanco Con negro Es el de la corriente Que corresponde Al blanco Que esta aquí El blanco Corresponde A lo que es El de la tierra Que es la tierra El blanco con negro Y si Presionan El siguiente Debería darme Corriente Por lógica Y no tengo Nada Ah si Si tengo Ahí esta Miren la gráfica Ya Si tengo Corriente Miren Aquí Estoy picando El segundo Ahí tengo 14 voltios Entonces aquí Como tengo Intermitentes Prendidas Por lógica El amarillo Corresponde A la A la direccional Izquierda Y el verde Corresponde A la direccional Derecha Entonces por lógica Como tengo Las intermitentes Estas dos Deben Oscilar En mi gráfica De 0 a 14 voltios Voy a picar El siguiente El amarillo Y ahí esta Oscilando Miren Ahora el verde Debe oscilar También Ahí también Esta oscilando Miren Entonces que nos Dice esto Nos dice Que esta conexión Esta bien Esta bien Hecha Ahora vamos A seguir Vamos a seguir A la otra Conexión Que les digo La otra Conexión Esta Aquí Entonces vamos A ver Que de aquí Aquí Haga buena Buena corriente Para asegurarnos Que esta conexión Este bien hecha De lo contrario Estaremos hablando Que el problema Lo tenemos Realmente De donde esta Este cable Hacia dentro Hacia dentro De lo que es El chasis De la trailer Pero aquí Es muy difícil Porque los cables Pasan por dentro Entonces debería Llevar a mi amigo A picar un tipo De garantía Y ir donde la compró Vamos a ver Primero Antes de echar La culpa Cualquier cosa Bueno Aquí vamos a hacer El mismo procedimiento Yo De hecho Voy a desconectar El conector Para que sea más fácil Descartar de una vez Para no picar Tanto los cables Voy a poner Voy a poner El negativo Aquí Negativo Y aquí No tenemos Corriente Vamos al siguiente Tampoco 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 Entonces Por lógica El problema Lo tenemos En el tramo De este conector Hacia el otro conector El cable Que entra De este tramo De la trailer Ahí tenemos El problema Porque no Tenemos nada De corriente Ahí Entonces Podemos descartar Totalmente Que el problema Lo tenemos En este lado Gracias a Dios Porque los cables Entran por adentro Entonces es un poco Más difícil Entonces vamos a hacer Una inspección visual Para lo que podamos Porque esto Entra aquí Entonces es más difícil Checarlo Pero igual Aquí tenemos Una parte Donde está expuesta Y ya lo había pelado Miren lo que tenemos Aquí Miren amigos Me encontré Con esto Por suerte El cable Está Está Roto Y no está Allá adentro No tenemos La necesidad De abrir Aquí adentro Jalar los cables Por suerte Aquí nos tocó Que Que la vi ahí Precisamente Es el cable De tierra Que está cortado Es por eso Que no tenemos Nada de Nos hace falta La tierra Es por eso Vamos a reparar Ese cable Y vamos Vamos a volver A checar Y nada más Un tip Que les doy Amigos No porque Las cosas sean nuevas Significan que No hay problema Porque aquí Aparentemente Todo es nuevo Lo acaba de comprar Realmente mi amigo La trailer El remolque Como pueden ver Ahí No hay que descartar Que la trailer Si es nueva No va a tener problemas Y aquí es al contrario Hay que No hay que descartar Nada Entonces este Vamos a reparar eso Y regresamos Bueno mis hermanos Aquí Lo que hice Nada más Aquí rápido Le pelé el cable Lo uní Nada más Para probar Y quiero que vean Esto Vamos acá Se acuerdan Que no teníamos Nada de corriente Lo desconecté Desconecté Lo que es este Conector de aquí El que conecta Ya directamente A los Todas las luces De la trailer Aquí ya tengo Mi Tengo mi Mi punta Tierra Voy a checar El cable De a media Es el café Que es corriente Directa Déjenme enfoco La cámara Ahí Corriente Directa Vean Mi Mi multímetro Ya ven 12 voltios La quito Y aquí Baja Entonces ahí Tenemos corriente Directa Ahora vamos Al siguiente Al Al amarillo Ahí está oscilando Ese es un intermitente Ahora paso Al último Al último cable Y también Ahí está Está oscilando Ese era el problema Mis amigos Le faltaba tierra Y ahora sí Lo conecté Y vean esto Ahí están funcionando Las luces Ahí están funcionando Las dos intermitentes Amigos Bueno mis amigos Ahí tienen este video Espero que les haya ayudado Por favor Dejen sus comentarios En la parte de abajo Cualquier sugerencia Duda que tengan Algo muy simple Que ustedes pueden hacer En casa Y como pueden ver No hay que descartar Si Si tu trailer O remolque es nuevo Porque Igual pueden hallarse Este tipo de sorpresas Pero siempre 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 Hagan una inspección Visual para comenzar Y después Se van a lo que es La caja de fusibles Por ejemplo En este caso A la camioneta De mi amigo Le tuve que adaptar Esos cables Bueno esos cables Como les digo Ya vienen Adaptados Especialmente Para esa camioneta Nada más es conectar Y es todo No hay que pelar cables Ni nada de eso Pero de igual forma No hay que descartar Que el trailer Sea nueva Siempre una inspección visual Váyanse a la caja De fusibles Y si no tienen corriente Que posiblemente Un fusible Este En mal estado Este quemado Pero siempre Siempre Váyanse a lo básico Incluso sin diagrama eléctrico No importa Y díganme Que piensan al respecto Tienen dudas Comentarios Déjenmelos abajo Como les digo Y consideren suscribirse a mi canal Y como siempre amigos y amigas Nos vemos en un par de días Con un próximo video Se me cuidan Chao